Ya está amaneciendo Se fue la oscuridad Una luz en mi vida Me empieza a brillar De mí marcas tus pasos Y tus huellas puedo seguir Un abrazo de los tuyos Me hace tan feliz Gracias Gracias Sol María Rosa Por abrir tu corazón Gracias Gracias Sol María Rosa Por abrir tu corazón Eres sentinela Predilecta del Señor Que sigues dando a todos La abundancia del corazón En cada niño Sembraste una flor Y un día ese joven El amor es sembrador Gracias 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 Sol María Rosa Por abrir tu corazón Gracias Gracias Sol María Rosa Por abrir tu corazón El Señor El Señor te ha llamado A vivir la vocación Sin miedos ni temores Entregarse en oración Tú eres un ejemplo Instrumento del amor Reza por nosotros Reza por nosotros Por la madre del Señor Gracias 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 Sol María Rosa Por abrir tu corazón Gracias 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 Sol María Rosa Por abrir tu corazón Y por abrir tu corazón Gracias 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 por ver el video.